en medio de las instancias del sector salud y que a nivel municipal pues nos corresponde replicarnos hacia los ciudadanos para que todos aquellos menores de edad de 5 años pues puedan acudir y acceder a estas vacunas. Ya hemos hecho nuestra agenda de trabajo en el cual pues hay que darle solución a las diferentes inquietudes y problemáticas que presentan los ciudadanos. Ahorita pues tenemos el gusto de estar aquí en el Palacio Municipal que luce totalmente abarrotado realmente por un tema por lo de la jornada de salud por otro lado las personas de las diferentes comunidades y colonias de nuestro municipio que vienen a recibir las audiencias correspondientes para empezar a encauzar esta semana. Ya hemos hecho algunos compromisos, por ejemplo el miércoles estaremos aquí en las colonias de nuestra cabecera municipal tenemos ya prácticamente agendado a las 8 de la mañana del miércoles estar con nuestros compañeros en las diferentes colonias en el López Contigui por ponerte un ejemplo. Posteriormente estamos hablando de que haremos otros recorridos en otros lugares el viernes estaremos en algunas comunidades ya agendado a las 8 de la mañana en Rojo Gómez, La Mata, Confintes donde ahí estaremos con nuestros compañeros de las comunidades y a partir de mañana empezaremos también los recorridos pero a partir de mediodía a la una de la tarde más o menos estamos planeando salir para por un lado estar atendiendo aquí a la ciudadanía por otro lado prácticamente posteriormente en la tarde pues ir a visitar las comunidades también estamos a punto ya de dar a conocer quién será nuestro comité de las centroféas 2015 o de nuestra feria de la naranja en la versión 2015 en el cual pues ya ellos serán los encargados pues de invitar y hacer extensivo a la ciudadanía pues el diferente repertorio tanto cultural como artístico que queremos ofrecerle a los visitantes que puedan estar con nosotros aquí en la provincia a lo que vamos a las comunidades es hacer compromiso